Bueno, con el alcalde Gabriel Madrid, nosotros hemos llegado por el mismo movimiento, por unidad regional. Yo ya renuncié a unidad regional. Nosotros lo que queremos es que el alcalde provincial entienda de que si logra un proyecto, logra un financiamiento, un presupuesto, que también lo destine a los distritos. Pero este alcalde provincial más se enfoca a trabajar por su distrito. En este caso, distrito de Piura. La unidad no nació así. La unidad regional nació con otra visión, pero en el camino, los intereses de repente personales, los intereses de las personas que te rodean son otras y que puedas desviar esa visión que tienes. Estoy libre en este momento. Aún todavía no he tomado la decisión a qué partido político afiliarme. Profesor Walter Guerrero, alcalde distrital de Castilla, gracias por el tiempo y bienvenido a nuestro podcast Las Cosas Claras. Muchas gracias, Lee, por esta entrevista y a través de tu medio saludar a todos los vecinos y vecinas del Distrito de Castilla. Estamos a puertas o entrando ya a la recta final del segundo año de gestión. ¿Cómo llega su gobierno aquí en el Distrito de Castilla? Mira, nosotros desde el inicio de la gestión lo que nos hemos preocupado es por planificar. Planificar lo que vamos a hacer en estos cuatro años de gobierno. Lo que siempre hemos llevado adelante es que tenemos que ir empoderando programas. Entonces tenemos el Plan 50, que es el Plan 50, ya está encaminado, son aquellos asentamientos humanos que tienen más de 50 años y que en nuestro gobierno le vamos a dejar con pistas y veredas. Tenemos el Indio, Chiclaíto, Campo Polo, La Primavera y Tacalá. Este Plan 50 se va a lograr concretizar con el apoyo del gobierno regional, porque el gobierno regional está invirtiendo 38.5 millones en las pistas y veredas del Indio, 12 millones en las pistas y veredas de la segunda etapa de Chiclaíto y hasta está en este momento ejecutando 19 millones de soles aproximadamente de las pistas y veredas de la primavera y están elaborando el expediente técnico de las pistas y veredas de la primera, segunda y tercera etapa del asentamiento humano Tacalá. Y que se van a hacer realidad. Por lo tanto, estos cinco asentamientos humanos que están considerados dentro de nuestro Plan 50 van a tener pistas y veredas en nuestro gobierno. Ya en este momento, Chiclaíto tiene la primera parte, Campo Polo estamos ejecutando nosotros y en la primavera que se está ejecutando. Luego hemos lanzado el Plan Gris. El Plan Gris es para aquellos asentamientos humanos que tienen menos de 50 años y tienen cambios de redes de agua y acantariado, se le está haciendo sus perfiles y expedientes técnicos de sus pistas y veredas. Y hemos empezado a ejecutar. Ahí tenemos a San Bernardo, que estamos en este momento en proceso de licitación, Juan Pablo II, que ya están ejecutando, 28 de Julio, que están ejecutando, Almirante y Miligrado, primera etapa, toda la primera etapa están ejecutando. Si es verdad que nosotros hemos cambiado la metodología de trabajo en cuanto a las gestiones anteriores, las gestiones anteriores hacían pequeños tramos de pistas y veredas, nosotros no, nosotros apuntamos a proyectos integrales. Por ejemplo, Almirante y Miligrado, toda la primera etapa. Almirante y segunda etapa también se va a considerar todo. Y además buscamos la ruta de financiamiento. Por ejemplo, en el Plan 50, la ruta de financiamiento es el gobierno regional. En el Plan Gris, la ruta de financiamiento es dinero de la entidad y además dinero del Ministerio de Vivienda. Estamos viajando continuamente a Lima para presentar nuestros expedientes técnicos en mejorando nuestras ciudades, mejorando nuestro barrio, que es el Ministerio de Vivienda, para poder a través de ellos lograr el financiamiento. Y otros proyectos que lo estamos haciendo es con recursos directamente recaudados de la entidad. Si nosotros miramos Castilla, podemos darnos cuenta que Castilla ha empezado a tener una revolución, una revolución de mejoras. Y todos los vecinos lo pueden percibir. Hemos mejorado el ingreso a Piura, que es la Corpac, con algunos inconvenientes, como siempre en toda obra hay, pero se ha llevado adelante y ya estamos por inaugurarlas. Ya se levantaron las observaciones que ha hecho Contraloría. Además, con recursos propios, estamos construyendo la Guardia Civil. ¿Cómo va esa obra? Que es el corazón del Distrito de Castilla, ¿cierto? Es la Guardia Civil con losas optimizadas, con sus veredas, y en el centro va a estar una alameda. Esta obra aproximadamente ya está más del 40%. Va a terminar dentro de los plazos establecidos. Una obra que más de 20 años y nadie se atrevió a ejecutarla. Igual ya estamos aprobando el expediente técnico para el cercado de Castilla, lo que es la Paita, la Viñolo, la Lambayeque, la Ayacucho, que nos falta en esta parte, ¿no? Y otros convenios que tenemos. Mira, nosotros cuando hemos llegado, por ejemplo, hemos encontrado una municipalidad sin maquinaria. Solamente tenía un cargador frontal, un minicargador y una motoniveladora. Y eso limita las actividades operativas, ¿no? Sí, pero ahora ya no hablamos de ello. Ahora eso se ha triplicado. ¿Por qué? Presentamos un expediente al Ministerio de Ambiente. Justamente el día de ayer nos han entregado el último cargador frontal, el Ministerio de Ambiente. Y es más, falta cerca de más de 9 millones todavía para que se financien en camionetas, en recicladoras, en una planta, ¿cierto? De una planta de todo lo que es el lavado de los carros, de todo ello. Ya hemos conversado con el Ministerio de Ambiente y nos van a financiar ello. Entonces, hemos mejorado ello. Hemos mejorado también en cuanto al bacheo en nuestro distrito de Castilla. Estamos haciendo expedientes técnicos del medio Piura, del agua y el acantariado. El medio Piura del centro poblado de Miraflores hasta la Obría. En nuestro gobierno, somos optimistas, y le digo así, van a quedarse con agua y acantariado. Porque ya estamos bastante avanzados en el proyecto del expediente técnico del agua y el acantariado. Vamos a ponerle agua al kilómetro 30, San Martín, Cruz de Caña. Son lugares que tienen muchos años... Más de 100 años sin agua y van a tener ya la fuente de agua con nosotros. Ya está por iniciarse la perforación del pozo en esa parte, ¿cierto? Que va a mejorar. Tenemos un proyecto de seguridad ciudadana de 15 millones de soles. Nunca ha dado en Castilla, ¿sí? O sea... Se hablaba de... Perdón, de ese proyecto de seguridad ciudadana, se hablaba que para octubre de este año... Sí, la quincena de octubre vamos a estar colocando la... Podría generarse ya, ¿no? Que tenemos, que tenemos. Ya tenemos en este momento 8 millones nos ha dado el Ministerio de Interior, lo cual para este año 2024 nos ha depositado 4 millones. 5 millones nos ha dado el gobierno regional y 2 millones vamos a poner nosotros y ahí están los 15 millones. Entonces, tenemos que empezar en octubre sí o sí, porque son recursos ordinarios que se puedan revertir de lo que nos ha dado el Ministerio del Interior. Entonces, estamos avanzando con esos cronogramas. Se va a construir el mercado de Castilla. Un mercado que por años solo se le ha hecho que un maquillaje nada más, ¿cierto? Para tratar de simular, pero ya no podemos ir en esas condiciones. En nuestro gobierno también está planificado construir el Palacio Municipal. Porque si ustedes ven las condiciones en que Castilla tener 104 años de creación, de reivindicación política y lamentablemente tenemos una infraestructura, pues, que no nos permite dar una mejor atención, que no permite tampoco desarrollarse un buen centro de trabajo para nuestros colaboradores. ¿Sobre el Palacio Municipal será construido en este mismo terreno o están buscando otro terreno para ampliarlo? El Palacio Municipal se va a construir en el terreno de la escárcel, ¿cierto? Que está en Maestranse. Que es mucho más grande que este. Son más o menos 8 mil, 7 mil metros cuadrados que se está utilizando para construir el centro cívico, el Palacio Municipal y el centro cívico de nuestro distrito de Castilla, con auditorio, con todo lo necesario para poder desarrollar las tareas que los colaboradores tienen. Tenemos también, hemos empezado nosotros a reconocer una deuda social que nunca se ha estado pagando. Bueno, ha habido aquí colaboradores o trabajadores de la municipalidad que son nombrados que desde 2004 no recibían ese pago, ¿no? Nosotros hemos organizado, hemos planificado y anualmente se le está pagando. Es una deuda. La deuda social, obviamente, que no se va a terminar de pagar en nuestro gobierno, pero ya hay un cronograma para que la siguiente gestión lo continúe. Es casi aproximadamente 13 millones de soles. Entonces, en parámetros generales, nosotros, como Distrito de Castilla, estamos mejorando, estamos haciendo bastante saneamiento físico-legal, entrega masiva de constancia de posesión, de títulos de propiedad. Justamente ayer, en ese convenio con COFOPRI, en esa articulación con COFOPRI, se han entregado títulos de propiedad a los moradores de alas peruanas. Entonces, hay bastante trabajo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con la población de trabajar 24-7 y al 100%. Cuando usted menciona el desarrollo de proyectos importantes, la licitación de obras importantes, la elaboración de expedientes técnicos, siempre se genera la duda sobre las cláusulas o los mecanismos o las herramientas que se podrían utilizar para evitar la manifestación de casos de corrupción, que es un problema bastante complicado que tenemos aquí en la sociedad, en el país. O sea, no hay institución pública que esté libre del tema de la corrupción. ¿Cómo están manejando ustedes este problema, este cáncer social? Mira, todo el tema de un proyecto de inversión pública parte de un perfil. Hay perfiles que los pueden hacer en planta y que contratamos profesionales. Hemos implementado el área de la unidad formuladora. Pero hay perfiles que también se pueden hacer a través de una consultoría. Si es una consultoría, tienes que ver, si es menos de 8 ITs, buscas un consultor y se lo das directamente, ¿cierto? Viendo la integración de mercado, tampoco vas a llegar a pagar más de lo que debe ser. Y si es más de 8 ITs, va a un proceso de licitación, que eso se encarga el comité. El comité hace ese proceso. Igual un expediente técnico. Después del perfil viene el expediente técnico. Los expedientes técnicos, muchos se han avanzado en planta, se han reemplanteado en planta, pero hay otros que están en consultoría, ¿cierto? Nosotros este año estamos invirtiendo más o menos 1.200.000 para hacer expedientes técnicos. Mira, el expediente técnico, por ejemplo, del medio Piura, tiene un valor de cerca de medio millón de soles. Pero entonces, para que se pueda hacer expediente técnico, tiene que haber una licitación pública, donde participan varios postores, varias consultorías, y que, de acuerdo a los PDR, a los requerimientos que necesita el área de usuario, se le va a asinar. Igual en obras. Obras, igual, hay muchas obras que hasta hemos tenido postores que han llegado a tener el empate, como dice, y hemos tenido que ir a la sorteo. Entonces, la transparencia está ahí. Y las obras tienen que ser obras de calidad. Y por eso que nosotros también hemos mencionado que, por ejemplo, que cuando tenemos un contratista y el contratista no cumple la calendarización, lo penalizamos, lo penalizamos. ¿Por qué? Porque el contratista debe saber que él tiene un compromiso con el pueblo, con la entidad, de cumplir esa calendarización y tiene que hacerlo. Por lo tanto, esas cosas están, como te digo, una manera de frenar la corrupción. Se están trabajando. Y además que tenemos la OSI, tenemos la Contraloría, que están haciendo el seguimiento, el control simultáneo, el control posterior, que tenemos todo este mecanismo. A esas alturas del partido, usted ya ha evaluado a su funcionario, ya sabe quién es quién, ya sabe cómo opera, cómo se mueve, si gestiona, si no gestiona, si ejecuta o no ejecuta. Sobre ese tema, ¿ha evaluado usted refrescar de repente la planta de funcionarios, al menos los de confianza? Mira, nosotros somos una de las primeras gestiones, ¿cierto? Que la Contraloría nos supervisa y fiscaliza de que los funcionarios compran el perfil. Las anteriores gestiones no hacían eso. Somos la gestión desde la ley de la idoneidad. Entonces, los funcionarios, todos tienen que cumplir su perfil. De que ponga las manos al fuego por mis funcionarios, no. Funcionario que se detecta indicios de corrupción o que hay temas de que no avancen a la velocidad que queremos, simplemente se le está oxigenando. Hay cambios. Continuamente hemos venido evaluando y estamos continuamente evaluando. Son personas de verdad de confianza, pero están continuamente evaluando que si no cumplen las metas, si no van a la misma velocidad de la gestión, simplemente se les corta y se contratan otros profesionales. Y hemos venido haciendo eso. Hace poco he cambiado dos funcionarios, ¿cierto? El de sugerente de transportes y la gerencia de desarrollo económico local. El sugerente de recaudación también se le ha cambiado. Entonces, en transcurso de la semana vamos a oxigenar otras áreas que vemos que ya no dan más. Ya no hay innovación, ya no hay creteada, ya no hay ingeniería. Por lo tanto, tiene que darse ese cambio. Otro problema que tenemos en Castilla es la basura, el recojo de residuos sólidos. Es verdad que vemos al personal de limpieza trabajando, moviéndose, pero en el caso de la Avenida Progreso, casi todo el día, casi todo el día, vemos que tiene presencia de residuos sólidos. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Quiénes están fallando? ¿Quiénes estamos fallando ahí? Yo creo que la población, ¿cierto? Y aquí, a través de tu medio, ya vamos a tener esa conciencia ambiental. O sea, a que todos cooperemos y nos involucremos en tener una ciudad ecoamigable. Entonces, nosotros, como municipalidad, recogemos los residuos sólidos, ¿cierto? Pero después de unas horas que lo recogemos, nuevamente se encuentra basura. Y se dispone que nuevamente se recoja. Pero aquí los vecinos tienen que apoyarnos, a pesar de que ya las compactadoras están ingresando a los asentamientos humanos. Yo no sé en qué momento se volvió ese mal hábito de que todos tiremos la basura a la Progreso. Es un mal hábito, ¿cierto? Yo he sido regidor y creo que en aquellos tiempos no existía eso, ¿cierto? Pero en algún momento, no sé si fue una disposición de algún alcalde o de una gestión de decir, ¿sabe qué vecino? No vamos a pasar por su casa recogiendo la basura y todos tiran a la Progreso, ¿cierto? Pero ahí estamos trabajando un proyecto de poner un tipo de contenedores, pero subterráneos, ¿cierto? Pero igual, o sea, así hay el contenedor ahí. Si el vecino no adquiere ese buen hábito, esa conciencia ambiental de que ahí tiene que botar la basura y que no dejarla en cualquier lugar, ¿cierto? Porque aquí hacemos que, vemos aquí un poste y ahí dejamos nuestra bolsa, o sea, y no es así. Nosotros tenemos el área de sensibilizadores, tenemos nuestra área de gestión ambiental, tenemos también, hay algunas sanciones, mulda que se hace, pero estoy pidiendo que en el proyecto de seguridad ciudadana, donde va a tener biocámaras, ¿cierto? Y va a tener alarmas, también que se le dé como una medida complementaria a parlantes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el área que está, el centro de monitoreo donde vea un vecino que bota la basura en el momento que no está determinado, podamos de ahí empezar a frenarlo. Para poder monitorear y generar la conciencia ambiental. Nosotros, mira, si tú ves Castilla, ahora Castilla está más limpio. Yo lo recorro, o sea, todas las mañanas recorro y veo que esté limpio. Donde no está, de inmediato le llamo al gerente, al sugerente, o a los supervisores para que tomen cartas en el asunto. Pero, como digo, yo a veces me voy hacia la salida de las cadenas, cuando voy no hay basura. Y cuando regreso, ya hay. Es cuestión de minutos. Yo de aquí les pido, ¿verdad? Los vecinos, nosotros estamos mejorando porque queremos tener un Castillo amigable, queremos tener un Castillo seguro, un Castillo limpio. Pero también depende del involucramiento de todos, de todos, de todos, ¿cierto? Y a pesar de ello, nosotros vamos a seguir adquiriendo compactadoras. Nosotros hemos encontrado solamente siete volquetes en condiciones que hemos tenido que repararlos todos, ¿no? Casi en condición de chatarra. Ya en chatarra, ya no, algunos estaban ahí aguantados porque no había dinero, no se disponía, se ha reparado todo ello. Tenemos dos compactadoras nuevas más, tenemos dos volquetes nuevos, ¿cierto? Y más compactadoras vamos a comprar este año 2025 para mejorar. Pero como te digo, podamos tener, yo como siempre he dicho, más carros, más motos, furgones, más compactadoras. Pero si la población no adquiere el hábito de poder reciclar, de poder entender el horario en que pase la compactadora, no vamos a poder mucho mejorar, ¿no? Y ese progreso, ¿verdad?, que para mí es un gran reto. Es un gran reto de mejorarlas. Definitivamente, porque por ahí transitamos muchas personas. Una última, alcalde. Usted es uno de los alcaldes que más ha recorrido su distrito para poder llegar a este sillón municipal. De eso no cabe en duda, ¿no? Usted la ha peleado, logró el objetivo, ahora es autoridad en este distrito. Y algo que pasa con los alcaldes es que muchas veces cuando llegan, seguro que por el trajín, por la agenda, no lo sé, nunca he estado en esa posición, pero la gente se pregunta, ¿cómo hago para hablar con mi alcalde? O sea, ¿por qué el alcalde o el gobernador, o sea, en campaña nos reciben, nos visitan, y por qué cuando llegan se olvidan de nosotros? O sea, ¿cómo conectar con el alcalde? En este caso, ¿cómo puede hacer la población de Castilla para conectar con usted, para conversar con usted, para traerle la problemática? Porque siempre los vecinos tienen la información de primera mano y es importante que la autoridad escuche al vecino. Mire, nosotros, los alcaldes distritales, bueno, en Pure hemos formado la asociación de alcaldes distritales. ¿Por qué? Porque los alcaldes distritales son los que están más cercanos a la población y son donde la población puede tener más acceso a la alcaldía distrital, ¿cierto? Es más, es aquel que desempeña las funciones de todos los ministerios, ¿cierto? Acá, problemas de seguridad vienen a la alcaldía, a la municipalidad, problemas de inclusión social a la municipalidad, problemas de educación a la municipalidad, salud a la municipalidad, ¿cierto? Problemas de trabajo a la municipalidad, o sea, y la presidenta de la república y el premier le hemos dicho, tenemos que fortalecer el primer nivel de gobierno que son los municipios distritales. Yo tengo un horario de atención, siempre en esto sí he sido bastante organizado y siempre, los lunes y los martes desde las 7 y cuarto de la mañana atiendo a toda la población, a toda la población, diversas índoles que tengan. Entonces, tienen ahí, pero hay otra manera también de poder articular, ¿no? La articulación también es a través de las jubecos. Siempre hacemos que las jubecos hagan asambleas y que nos inviten, principalmente el alcalde y los funcionarios para explicarles los proyectos que tenemos para la zona. Y donde no hay jubecos, se están formando comités de gestión, ¿cierto? Estos comités de gestión igual, articulan con el alcalde, articulan con los funcionarios y ahí tenemos que articular con la población. Eso es. Y muchas veces que he salido a caminar, ¿cierto? A visitar obras, y ahí me permite también conversar con la población. Pero si la población quiere conversar con el alcalde, ¿cierto? Es mejor que tengan en cuenta este horario, lunes y martes, ¿cierto? Desde las 7 y cuarto hasta que terminemos. Ningún vecino se va aquí sin que lo atienda. ¿Cierto? ¿Pero cuál es el mecanismo? ¿Hay que sacar cita con...? No. ¿Cuál es...? Simplemente venir y esperar. ¿Anunciarse en puerta? Sí. Nada más. O sea, es el mecanismo. De atención a la población. Y la IAPA, porque sé que está también con el tiempo bastante ajustado. No puedo dejar de preguntárselo. ¿En qué situación se encuentra su relación con el alcalde Gabriel Madrid? Porque usted acaba de mencionar la conformación de una asociación de alcaldes distritales y sé que en la última reunión en la que ustedes tuvieron el privilegio de ingresar a hablar con la propia Presidenta de la República, el señor Gabriel Madrid se quedó en la calle, afuera del Palacio de Gobierno. ¿Cuál es su relación? Porque corre el rumrum de que se habrían dividido, se habrían peleado, o están distanciados. Bueno, con el alcalde Gabriel Madrid nosotros hemos llegado por el mismo movimiento, por unidad regional. Yo ya renuncié a unidad regional. Estoy libre en este momento. Aún todavía no he tomado la decisión a qué partido político afiliarme. Nosotros lo que queremos es que el alcalde provincial entienda de que si logra un proyecto, o logra un financiamiento, o un presupuesto, que también lo destina a los distritos. Porque a veces sí es verdad, o sea, el alcalde provincial está, pero este alcalde provincial más se enfoca a trabajar por su distrito. En este caso, distrito de Piura. Yo te comento, por ejemplo, ellos han comprado motos lineales para seguridad ciudadana. Ni una moto lineal le han donado a Castilla. Y no sé si a otro distrito lo han hecho. Entonces, lo que buscamos es trabajar de manera articulada, trabajar en equipo, ¿cierto? Despojándose de la camiseta política que tengas, porque lo primero que ves es la población, lo primero que ves es el bienestar y el desarrollo de tu pueblo. Pero, en este momento, por ejemplo, y se lo dije hace unos días al alcalde, ¿cierto? Él tiene del presupuesto participativo del 22, que tenía que ejecutar el 23, las pistas iberías de Víctor Raúl ahí a la Torre, de aquí de Castilla. Pues es una hora de más, de cerca de 700 mil soles, que no es mucho, del presupuesto participativo que le corresponde a Castilla. Hasta ahora no la ejecuta. Luego, del presupuesto participativo del 2023, y que tendría que ejecutar el 24, tenemos una vía de acceso que se llama Los Cocos en Nuevo Castilla. que tampoco lo ejecuta. Hemos tenido una reunión y se ha comprometido a ejecutarlo a partir de enero. Pero mira cuánto retraso. Entonces, yo tengo otra metodología de trabajo. Todos los presupuestos participativos deben ejecutarse dentro del año fiscal. Dentro del año. Por ejemplo, el presupuesto participativo de este año que se aprobó, que se tiene que ejecutar el 2025, tiene que ejecutarse todo el 2025. Todo eso es planificación, esa es organización, que te permita mejorar. Entonces, le he dicho, 1.3 millones que no puede ejecutar en Castilla. Bueno. Habla mucho de la mezquindad o de la indiferencia política, ¿no? Bueno, y luego ya, pues, él tendrá otros proyectos políticos. Yo creo que, bueno, la unidad no nació así. La unidad regional nació con con otra visión, pero en el camino los intereses de repente personal, los intereses de las personas que te rodean son otras y que puedas desviar esa visión que he tenido. Alcalde, muchas gracias por su tiempo, gracias por la entrevista. Seguro habrá otro momento para seguir conversando de los temas que la población quiere saber. Gracias. Gracias.